En Noticias en Desarrollo, al menos un distrito escolar del Valle acaba de aprobar la fecha de inicio de clases para el próximo año escolar, pero aún no se sabe con exactitud si los estudiantes regresarán a las aulas de clases. El distrito escolar de Edinburgh ha anunciado la fecha de inicio para el próximo año escolar 2020-2021. Los maestros deberán presentarse a trabajar a partir del 4 de agosto y los estudiantes iniciarán casi una semana después, es decir, el 10 de agosto. Este calendario académico fue aprobado la semana pasada según el oficial de información pública del distrito escolar de Edinburgh, Romeo Cantú. En cuanto a si los estudiantes regresarán o no dentro de las escuelas o continuando el aprendizaje virtual, comentó que todavía están esperando la guía de la Agencia de Educación de Texas, o TEA, por sus siglas en inglés. Otros distritos escolares en el Valle también se encuentran esperando esa información. Mientras tanto, McAleen y Brownsville han enviado encuestas a los padres para solicitarles su opinión acerca de reanudar en el otoño. El distrito escolar de Donna cuenta con un grupo especial de trabajo en el lugar investigando posibles escenarios para el nuevo año escolar. Esos distritos y muchos otros, aún tratando de llegar a un plan concreto. La Agencia de Educación de Texas lanzó esta hoja de orientación para las escuelas de todo el estado antes de considerar la apertura para la escuela de verano. En ese momento, se aconsejaba a las escuelas que alentaran a los estudiantes a practicar el distanciamiento social y deben minimizar la cantidad de estudiantes que encuentran regularmente. Los escritorios deben estar al menos seis pies de distancia. Los maestros, el personal y los estudiantes deben ser autoevaluados para detectar síntomas de COVID-19 antes de ingresar al campus. También se les dijo a los maestros y al personal que deberían tomar la temperatura de los estudiantes todos los días cuando estén en el campus, si es posible, y que deben tener un desinfectante de manos disponible en cada aula para que lo usen tanto los estudiantes como los maestros. Pero nuevamente, esas condiciones eran para la escuela de verano, cuando hay significativamente menos estudiantes con los que hay que lidiar. Cuando la Agencia de Educación de Texas publique las pautas para el nuevo año, puede contar con Somos Noticias para compartirle lo más reciente. Con información de Marisol Villarreal, Somos Noticias.